muy bien vídeo número 409 del curso de proyectos de software seguimos adelante en el vídeo anterior logramos realizar un retiro satisfactorio un retiro de un vehículo de el parqueadero realizamos el cobro establecimos un método de pago un medio de pago ahora tenemos un problema voy a ir hasta acá hasta la vista hasta console aquí indica que en la línea 865 ubiquemos esa línea de código nos dirigimos a este archivo parqueos punto html entonces qué vamos a hacer escribimos aquí documenta pero consta temporizador hacemos la búsqueda si se encuentra aquí temporizador ahí termina si es nulo y ese temporizador es el que se utiliza aquí ok yo creo que con esto ya se resuelve en la base de datos antes un cómic que diga solución de elemento no he encontrado de elemento no he encontrado no he encontrado así temporizador del parqueo de un vehículo ok en la base de datos miremos la base de datos y la perdí en donde está se que light donde está se que light acá voy a refrescar aunque la fecha de la salida está vacía refresco la aplicación aquí en console no hay errores o sea que está todo bien podemos utilizar la la opción de seleccionar sede ahí ya está vuelve a aparecer va tiene acumulados millones 23 mil 700 es la de él lo que se debe pagar un montón de dinero cuando se cobra es 100 pesos por minuto 100 unidades monetarias ok vale intentemos otra vez retirar vamos a pagar este dinero le vamos a indicar que el pago es por neki y le damos le haremos daremos clic en aceptar pero sigue el problema actualizar tabla total ok porque no a ver con sol sobre que iten a por lo que hay también también va unto un total de este total aid y se obtiene de esta forma necesitamos realizar la misma una verificación similar al caso anterior del temporizador del conteo de tiempo vale listo permítame en un segundo vale regrese ok regresamos a la base de datos refrescamos aquí quitémosle este valor lo dejamos en null guardamos los cambios entonces en donde es en la que aparece total vayamos al código hay que hay comis pendiente no aquí realizamos esta búsqueda esta sería la primera hacemos la verificación si es null retornado no hacemos nada más verifica verifica que haya un total a calcular listo revescamos esto no hay errores seleccionamos la sede vamos a retirar este vehículo bien el medio de pago voy a indicar David plata damos clic en el botón aceptar aquí mismo éxito y se quita el elemento de la tabla el resto sigue contando común y corriente a ver aquí van 100, 300, 400 esperemos unos segundos mientras se completa mientras que pasa al siguiente minuto en 20 segundos este tipo de detalles son los que se presentan o esta esta clase de problemas son los que se presentan cuando desarrollamos aplicaciones no tenemos el control total desde que desde que empieza el desarrollo cuando digo el control total me refiero a que sea fluido el proceso y que no hayan errores la fluidez prácticamente se define por los éxitos y fracasos sobre todo los fracasos ese es el flujo normal no hay que ir con un optimismo ciego ahí con altas expectativas absurdas no ir con altas expectativas ni en el trabajo ni en la vida simplemente hacerlas perfecto perfecto hacerlas bien vale tan 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 que hacemos ahora ya tenemos esta vista y prácticamente si ingresamos un vehículo a ver lo parqueamos aquí en la en el módulo 17 la placa es tttt 123 lo buscamos no existe lo ingresamos qué tipo de vehículo es camioneta le damos ok vaya 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 tenemos un problema tenemos un problema si refrescamos la vista bueno antes de refrescarla observemos que quedó vacío tiempo parqueado total y las acciones o falta agregar falta agregar ahí varias varias columnas varios varias celdas sobre esta fila quiero decir ok bueno en qué pasa veamos veamos en el código revisemos en el código antes de subir lo que está pendiente al repositorio remoto cuando se agrega un vehículo esto lo voy a colapsar por un momento agregar vehículo tabla claro aquí faltan falta agregar está el tema del temporizador sí del temporizador falta otra celda faltaría una celda tan sí porque esta última está ocupando prácticamente dos dos celdas es como si estuviera ocupando dos celdas el tiempo parqueado tiempo parqueado regreso al código tiempo parqueado esta es la fecha de entrada este es el módulo por definir retirar a ver después de del temporizador el temporizador la tarifa por minuto faltaría agregar esa información creo que se puede sacar de aquí después del tiempo parqueado listo tiempo parqueado aquí vendría la tarifa quiero mirar algo esta es la línea 539 total total guión aquí así se saca la tarifa viene del mismo parqueo 539 dije 639 o 639 639 639 eh timer aquí y luego si viene como tal el saldo el total se agrega de esta manera aquí ahí lo agregamos bien faltaban agregar estas dos celdas listo faltaba faltaba agregar las dos celdas de tarifa y total a pagar bien dejaré hasta este punto y continuaremos en el siguiente video adiós